Espero estén teniendo un buen día, yo soy TheTop y en esta ocasión vengo con el Top 9, anime donde la princesa se enamora del protagonista, básicamente es un anime de romance en lo que es una princesa que es enamorada del personaje principal o en algunos casos del coprotagonista, ya que le gustó bastante la primera parte no dude en hoy en traerle la segunda, espero te guste el video y encuentres un anime de tu interés, suscríbete para no perderte el siguiente video, el cual será un nuevo momento divertido del anime, así que también activa la campanita para que youtube te notifique, dicho esto te dejo con el Top. Puesto Número 9 Tadokun Wakko Iwo Shinai Tada es un joven estudiante de secundaria amante de la fotografía, cuando era pequeño perdía a sus padres en un accidente, por lo que vive con su abuelo en una cafetería, un día mientras tomaba alguna foto se encuentra con una chica hermosa llamada Teresa, aunque ella es un poco distraída podemos decir, ya que perdió a su acompañante y se encontraba perdida, Tadda la invita a la cafetería de su abuelo, para su sorpresa el lugar que ella y su acompañante estaba buscando, era al lado de la cafetería del prota, aunque no lo dicen al principio Teresa es la princesa de Luxemburgo, y ella heredera al trono. Puesto Número 8 Oat Break Company Shinichi es un chico frío y de pocos amigos que vive una vida de hikikomori, cierto día ve por internet un anuncio para trabajar en una gran empresa, pero antes debe cumplir una prueba que mide que tan otaku es, y la pasa sin ningún problema, ya en la empresa acepta el trabajo y minuto después de pierde en un mundo donde viven criaturas de fantasía, pensando que tenía algún poder como casi todos los anime isekai, lastimosamente sigue siendo el mismo, aunque su trabajo allí es llevar el conocimiento otaku para el entretenimiento de este mundo, además debe hacerse amigo de la princesa, para que los humanos y ellos puedan seguir siendo aliados, algo que les hacerse la difícil. Puesto Número 7 Cross Ange Angelis es la princesa del millonario imperio de Mitsuha. Puesto Número 7 Cross Ange Angelis es la princesa del millonario imperio de Mitsuha. En este mundo los normas son personas que pueden generar un tipo de magia llamada maná, y son tratados como monstruos. E incluso Angelis siente un gran desprecioso a ellos. Un día mientras estaba siendo nombrada como futura heredera, su hermano le dice algo que sabía desde hace mucho tiempo, y es que Angelis es su norma, por lo que se le quita el puesto de princesa. Por otro lado Tasuke es un joven caballero que se le encuentra desmayada en su isla, y luego de vivir días con ella se autoproclama como su caballero personal. Puesto Número 6 Princess Lover Tepey es un estudiante de secundaria e hijo de una familia feliz, cuyo padre es dueño de una tienda de fideos. Dicha felicidad se acaba, ya que al volver de la escuela se entera de que su padre perdieron la vida en un supuesto accidente de auto. En una tarde se abrió a una chica de un intento de robo donde casi pierde la vida, para su sorpresa esta le dice que es una princesa. Luego es llevado a la casa de su abuelo Isshin, un empresario bastante importante en la economía de Japón, y Tepey debe convertirse en el sucesor de la corporación. Aunque esto no es la única sorpresa que tiene nuestro protagonista, ya que es nombrado como prometido de la hija del duque. Puesto Número 5 Isekai no Seikishi Monogatari Kenshi es un chico que sin querer transportado desde Japón al mundo fantástico de Griminar, donde la mayoría de sus habitantes son mujeres, además estas son las únicas que pueden pilotar a Umecha, Kenshi es engañado por una organización misteriosa para acabar con la vida de la princesa, ya que según ellos ella traería la destrucción del mundo, luego de enterarse de la verdad le pide huir juntos, sin embargo es capturado por ella y su ayudante, ya que a pesar de ser chico puede pilotar a Umecha, es obligado a asistir a una escuela de chicas, donde también entrenan las princesas de varias naciones. Puesto Número 4 Hagure Yusha no Estética Los humanos viajaron a otro mundo, luego de enterarse que los demonios de otro mundo planeaban conquistarlos. Los héroes son los encargados de acabar con el rey demonio que los lidera, Akatsuki es el héroe que pudo acabar con la vida del rey demonio, pero antes este le pide que cuide de su hija, o sea la princesa, para que pase desapercibida, Akatsuki hace que viva con él y que finge ser su hermana, ya que los que volvieron de otro mundo ahora poseen poderes, por lo que deben ir a una escuela para el control de la magia. Puesto Número 3 Princess Valkyrie Este es un anime antiguo, pero bastante bueno, así que perdonen la calidad, los humanos y las criaturas sobrenaturales pudieron unirse y vivir juntos. Tokino es un joven que empieza a trabajar como encargado de un baño público, y cierto día una princesa alienígena llamada Valkyrie se estrella en su planeta, y en el proceso casi acaba con la vida de Tokino, sin embargo utiliza su poder para darle la mitad de su alma, por lo que a veces toma la apariencia de una chica pequeña. Puesto Número 2 Rokujouma no Shinryakuza Kotaro es un chico que luego de ingresar a la preparatoria, empieza a vivir solo en un complejo de apartamento bastante barato, sin embargo hay rumores de que este está lleno de fantasmas. Este se une al club de tejido, ya que Harumi y la chica que le gusta está en él, luego de volver a su apartamento se da cuenta de que era verdad dichos rumores. Además para acabar con su poca tranquilidad, varias chicas quieren utilizar exactamente ese apartamento para ellas, una de ellas es la princesa alienígena de Amilis, la cual quiere que todos lo de la habitación sean sus sirvientes. Puesto Número 1 Dogwood Eyes El reino de Biscotti está en medio de una batalla contra el reino de Galette, por lo que necesitan un héroe que los lleve a la victoria. Izumi es un estudiante de secundaria bastante atletico, y que cuando salía de su secundaria es transportado a otro mundo. Llega justo a tiempo, ya que los del país vecino habían comenzado a conquistar la muralla del castillo, para que pueda aumentar su fuerza y poder, la princesa le da una de las espadas mágicas que tenía. Fue un increíble gusto hacer este video, al igual que a mí espero que te haya gustado y que hayas encontrado un anime de tu interés, recuerda suscribirte ya que tengo muchos videos preparados, y muchos de estos te pueden interesar, subo uno o dos videos a la semana, por lo que deberías también activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lo suba. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.